Este cementerio aquí en Boston fue construido en 1660. 1600 era todavía propiedad de los ingleses como podrán ver las lápidas ya no ni siquiera tienen nombre tienen más de 250 300 años 400 años muchos bueno van para 400 años no 400 uno de los panteones más viejos del país de aquí de Estados Unidos como podrán ver. Gracias. Gracias.